¿Qué tal? Nos encontramos aquí ahora con el profesor Arié Laniado. Él me ha apoyado mucho en el desarrollo del turismo. Yo estaba estudiando en la UAN y por eso me acerco ahora para hacer una plática de hablemos de turismo. Él es el profesor, él también estudió turismo en la UAN, en la Unidad Académica de Turismo. Entonces, él tiene muchas perspectivas acerca de esta materia. Y, profe, Arié, muchísimas gracias por la plática y gracias por estar aquí. No, no, gracias a ti, Felipe. Sé que andas en otros rumbos y en otros lares. Eso es bueno, eso es muy bueno porque te abre la mente, te abre la manera de ver la vida. Y para el turismo es algo muy importante tener una visión amplia y de muchas perspectivas. La verdad que sí, fíjese que ha dicho eso y sí se nota mucho cambio acá. Que ojalá se pueda aplicar a Tepic, pues aprender un poquito de aquí y llevarlo allá. Obviamente se requiere mucha inversión y todo, pero poco a poco se va haciendo. Este, quiero preguntarle, profe, ¿cómo fue que usted está, o por qué estudió turismo? ¿Qué está haciendo actualmente? Un poquito de usted para conocerlo. Mira, yo estudié turismo por áreas del destino. No era lo que yo pensaba hacer. Yo tuve un bachillerato como físico-matemático. Mi intención era estudiar alguna ingeniería, otro tipo de carrera. Pero mi madre era catedrática de la unidad académica de turismo en esos ayeres. Maestra de idiomas, de francés, inglés, etc. Y bueno, también me da a mí la facilidad de los idiomas. Y en esa época yo era muy inquieto. Entonces perdí la posibilidad de entrar a las escuelas a donde yo quería. Y pues mi madre en esos tiempos me dijo, no te vas a quedar sin hacer nada. Así que vente a la escuela de turismo mientras tienes la oportunidad de entrar a las carreras que tú querías. Y pues resultó que entré a la escuela de turismo. Ya me conocía mucha gente porque mi madre tenía muchos años trabajando ahí. Yo desde niño me paseaba ahí por la escuela. Entonces muchos maestros me conocían. Y pues entré a una, dos, tres clases. Y cuando ya me di cuenta ya había pasado un año. Ya había pasado yo a segundo año. ¿En qué, profe, quieres preguntar? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue eso? Yo en los noventas. Ahora. Más o menos. Yo soy en el noventa y cuatro más o menos. Ok. Este, y, y pues ahí nos encarregamos. Ahí me, me quedé. Me gustó la carrera. Me llamó mucho la atención. Los idiomas me ayudó mucho. Eh, la facilidad de, de desenvolverme con la gente. Cuando sabes un idioma diferente, tienes la facilidad de platicar con la gente. De desenvolverte con la gente, ¿no? Porque, bueno, tienes una herramienta más. Entonces, eh, me gustó la carrera y, y lo que quería hacer se me olvidó. Y me, me, me enganché mucho en, en la actividad turística. Rápido pude irme a Vallarta a hacer prácticas. La escuela, eh, en esos tiempos tenía una estructura muy diferente. Eh, y, y te enseñaban muchísimas cosas, ¿no? Creo que ahora la estructura académica es un poco diferente. No quiero decir que sea mala, pero, por ejemplo, los licenciados en turismo antes sabíamos hacer, podíamos trabajar en un crucero, podíamos trabajar en una agencia de viajes, podíamos trabajar en un restaurante, podíamos trabajar en un hotel, podíamos trabajar, este, en una aerolínea. Eh, teníamos un, aprendíamos muchísimas cosas. Y ya si te gustaba algo en especial, pues ya, este, podías especializarte fuera de tu carrera en lo que te gustara a ti, ¿no? Pero de entrada podías hacer mil cosas. Ahora creo que es un poquito diferente, pero bueno, este, los tiempos cambian. Pero el turismo no cambia. El turismo es una actividad de experiencia. Y eso es lo que vendemos, las experiencias y la vivencia. Entonces podrán cambiar muchas cosas. Habrá tecnología, habrá muchas otras cosas. Pero bueno, este, y así, así fue mi pasar por, por la escuela de turismo. Eh, terminé y inmediatamente, este, yo era muy inquieto, me gustó mucho. Eh, antes de terminar la carrera, yo ya tenía trabajo en Vallarta. Eh, después, me, me, terminé la carrera, me fui a Vallarta un tiempo. Después me invitaron a trabajar a gobierno, este, en la Secretaría de Turismo. Un maestro también, de ahí, que ya se jubiló, el maestro Rafael Gutiérrez, conocido como el Cháin. Eh, y ahí nos encargaramos, ahí nos encargaramos, trabajé en agencia de viajes, trabajé en restaurantes, trabajé en hoteles. Eh, trabajé en el gobierno del estado, trabajé en el gobierno municipal. Y después tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, CONATUR. Y fue donde, pues, dejé, dejé el estado por algunos años. Me fui a La Baja, este, me fui a la Ciudad de México. Y, y, pues, por aras del destino volví a, 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 a Nayarit, ¿no? Pero, bueno, ha sido un caminar grande. Por eso yo te digo, tú estás viajando, estás en otro lugar. Eso te abre un panorama muy grande. Y ves, ves las cosas de otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, es cierto, profe. Este, fíjense que interesante. Ya ve que hemos conversado usted antes, ¿ah? Y sí me comentó que, que tuvo el privilegio de estar en La Baja, California. Y vio también las posibilidades que quizá en Nayarit nos falta, pues, ¿ah? Podemos mejorar un poco, ¿ah? Este, entonces dice, bueno, lo que escuché también. Usted tiene una compañía, ¿verdad? De, de, marketing. Es algo que ahorita se está desarrollando también, ¿verdad? Sí, mira, ya este, ya cuando, por decirlo así, dejé la parte gubernamental y la parte política. Porque también incursioné en la parte política. Siempre en la parte de turismo. Este, y, y bueno, de repente dice uno, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Quiero tratar de ser mi propio jefe. Quiero yo hacer mis propias cosas. Y sí, tengo una consultora. Abrí mi consultora, Integra Nayarit se llama. Turística sobre el turismo sustentable. Y me dedico a asesorar empresas. Principalmente de turismo alternativo, ¿no? Todo lo que es turismo de aventura, ecoturismo. Este, todas esas ramas de la parte alternativa. Entonces, estamos haciendo cosas interesantes. Este, y bueno, eso abarca todo, ¿no? Abarca desde el marketing digital, desde la creación de imagen, la creación de marca. Pero también la administración, el desarrollo, la capacitación, la operación, la venta de los servicios. Este, engloba un poco todo. O sea, este, cuando, cuando, cuando trabajas en el turismo y das un servicio. El servicio debe de estar, este, pensado desde que el cliente entra por la puerta. Hasta que sale por la puerta y pueda pasar por todas las partes que tú puedas tener. En el caso que, que yo te pongo el ejemplo de un parque ecoturístico. Que se llama La Montaña, que tú conoces. Que te invité por ahí algunas veces. Pues, el servicio es todo el tiempo. Es, este, restaurante, cabañas, camping. La atención que le puedas dar al cliente. Capacitar a los trabajadores. En fin. Es un mundo de trabajo. Este, y lógicamente vender, lo que es el marketing. Pues, es vender tu producto. Y atraer gente. Específicamente la gente y el cliente que tú quieras, ¿no? Porque depende de tu producto, es al cliente que tú quieras. Y tu mercado. Ahí, en el caso de La Montaña, no es, no es un mercado masivo. No es un mercado muy general. Sino es un mercado que le guste a la naturaleza. Que le guste el contacto con la tranquilidad. Que es lo que muchos no sabemos apreciar. Queremos estar activos. La contemplación de la naturaleza también. El buen comer. El silencio. El estar en un lugar en donde uno mismo pueda, este, verse a sí mismo, ¿no? Entonces, hay otros lugares, hay otros parques y hay otros lugares en donde vas a echar relajo desde que entras, este, y hay otras condiciones, ¿no? Este, hay alberca, hay trago, fiesta, música, este, tirolesa, este, motos, etcétera, ¿no? Digo, hay mercado para todos y tú debes de definir qué mercado es al que tú quieres llegar. Sí, bueno, buena observación, este, profe, porque hay pocos espacios, a lo poco que sea, yo también que he investigado. Y sí me acuerdo cuando iba para allá a la montaña. Es otro tipo de turismo, pues, un poquito más consciente, se le puede decir, más responsable. En donde ellos no se enfocan en tener a masa, sino los que vayan, hagan actividades, así, este, siderales, turismo sideral, cosas así por el estilo, ¿no? Un poquito más de incursión, turismo e incursión. Y, este, creo que es para donde Nayarit debería de enfocarse. Ya ve que muchas veces se aumenta o se proyecta eventos así o desarrollos turísticos masivos cuando realmente Nayarit puede ganarle al mercado más, este, personalizado. Este, y quería preguntarle a usted, ¿cuáles son sus intuiciones, así como va el año ahorita, el turismo en Tepic, en la ciudad de Tepic? Y ya ve que también estuvimos ahí haciendo campañas, más que nada, de concienciación, ¿eh?, de ambiente, que es algo muy importante ahí en la ciudad. Pero, como turismo, ahora sí ya complementando todo lo que lleva, ¿cómo ve usted que se puede desarrollar el turismo ahí en la ciudad? Mira, creo que con la pandemia, todos los actores turísticos de la ciudad se han visto obligados a cambiar. Este, con la pandemia, el que no se renueva, el que no se moderniza, el que no se tecnologiza, este, puede morir. A Tepic le ha costado mucho trabajo todo este tipo de cosas porque no sabían venderse, porque no se vendían o no se venden todavía como ciudad. Pero ha sobrevivido, ha sobrevivido porque, sin dudar alguna, la ciudad es una ciudad tranquila, muy bonita, de gente totalmente hospitalaria. Tú hiciste un trabajo con nosotros en donde hacíamos algún tipo de encuestas y uno de los resultados de más del 99% de todos los entrevistados es que la gente en Nayarit es chida como anfitriona, ¿sale? La gente es hospitalaria, es buena onda, le gusta recibir al turismo, es atenta, es servicial, es amena, es agradable. Y eso es un gran beneficio para la gente de Tepic y para la gente de Nayarit. Y bueno, Tepic, como ha podido, ha salido adelante, hemos salido adelante poco a poco y estamos viviendo ahorita, estamos por cerrar el año con cambios administrativos de gobierno. Y bueno, hay muchas expectativas alrededor de este nuevo gobierno. Creo que siempre hay que ser positivos y creo que siempre hay que dejar el beneficio de la duda de qué va a pasar o qué puede pasar. Pero sin embargo, creo que para que una ciudad como Tepic pueda tener éxito o es que uno de los empresarios deben de trabajar entre ellos en conjunto. Creo que se está haciendo porque ya hay algunos grupos y hay algunas organizaciones nuevas que a lo mejor tú no conoces que están trabajando en pro de eso. Y ellos van a ser los que le van a marcar la pauta o le deberán de marcar la pauta al gobierno nuevo que entre, ¿no? El gobierno nuevo que entra, sabemos que trae algunas ideas por ahí y algunos proyectos, este, pues que pueden ser interesantes, pero que a largo plazo no sabemos si realmente se vayan a lograr. A Tepic le haría mejor generar una organización, una estructura organizativa dentro de la ciudad. Tú estuviste en la plaza, en la plaza tiene muchos problemas, basura, señalamientos, vialidad, infinidad de cosas, ¿no? Alumbrado, este, mejora urbana en cuanto a su imagen de estructura o en cuanto a su imagen urbana, es decir, señalización, pintura, unificación de letreros, este, le falta esa imagen turística a la ciudad. Y, sin embargo, todavía de repente vemos que siguen vendiendo, todavía hay algunos comerciales o hay quienes se empecinan en decir que Tepic tiene playa, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, Tepic no tiene playa, Tepic es una ciudad y la playa está a 45, 40 minutos o 30 minutos por la super autopista, pero Tepic no tiene playa, Tepic es una ciudad. Y no sé por qué todavía sigue existiendo ese interés de vender a la ciudad como un destino de playa, siento que no tiene playa. Sí, perdón que le interrumpa, pero fíjese, ese proyecto también se me hace chistoso que hayan tomado esa decisión porque ya ve que, sí, quizá la autopista facilitó el acceso a la playa, pero a lo poco que sé, también ya los caminos de Navarrete, el Palillo, esa gente también se sustentaba, pues, de ahí, de que la gente llegaba y consumía, pues, y ahora ya he escuchado que es menos, ¿eh? Entonces, este, quizás más rápido, pero también ya ve que en el turismo no nada más es solo llegar, sino durante el viaje, es cuando se disfruta, entonces, eso también se me hace chistoso, pero, espero en que le interrumpa. Sí, la verdad es que las vías de comunicación todos peleamos por querer llegar más rápido al lugar, ¿no? Este, pero, bueno, no, no tenemos en cuenta, este, que así como llega uno más rápido, llega más gente también, ¿eh? Entonces, San Blas también debe de estar padeciendo algunas, algunas consecuencias de que de repente, en vez de tener 10 gentes como las tenía antes, ahora tiene 200, entonces, estas 200 gentes, pues, también necesitan agua, necesitan, este, servicios, consumen electricidad, y lo más importante y cuidadoso, generan basura, generan drenaje, generan desperdicios, este, generan un impacto en los lugares, en los ecosistemas, en la ciudadanía, etc., ¿no? Es un tema complejo, así también. Entonces, bueno, retomando lo de la ciudad, creo que Tepic no necesita venderse como playa, Tepic tiene todas las características para poder ser una ciudad muy bonita, muy padre, con una gran historia, Tepic tiene una historia impresionante, tiene edificios históricos también, eh, tiene cultura, y sobre todo, algo súper interesante, tiene una gastronomía, este, bárbara, y Tepic tiene, eh, todos los servicios, en diferentes categorías, entonces, bueno, Tepic le puede dar la bienvenida a, a alguien que, a una familia, este, de clase media, a, a también empresarios, o gente que viene a hacer negocios de, de, de alto, de alto calado, como dicen por ahí, o sea, de alto gasto, ¿no? Entonces, la ciudad debe de conservar, convertirse en una ciudad con actividad turística, una ciudad turística, debemos de, de entender a Tepic como Tepic turismo, este, o Tepic la puerta a muchas otras actividades, porque alrededor, tú lo sabes, hay muchos lugares muy bonitos, culturales, naturales, históricos, este, de naturaleza, que pueden visitarse, y la ciudad puede ser punto de partida para conocer todos estos lugares, este, tenemos comunicación, tenemos un aeropuerto, tenemos una central camionera, estamos a menos de dos horas o dos horas de la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad muy importante, con un aeropuerto con llegadas internacionales, igual estamos a dos horas y media, o tres, o más, ya por el tráfico de Puerto Vallarta, igual de Mazatlán, ¿no? Entonces, este, creo que lo que hay que hacer con Tepic es, pues, ponerse en las pilas, sobre todo los que nos dedicamos al turismo, porque, los empresarios, porque creo que siempre estamos esperando que papá gobierno nos, nos haga las cosas, y creo que no, creo que, este, creo que debemos de cambiar, y cada quien debe de ser, cada quien debe de hacer lo que, la parte que le toca, eso, eso es lo importante. Sí, sí, este, tiene muy buenas observaciones, profe, y, este, pues, ya ve que uno, es difícil tratar de predecir, ¿eh?, porque ya ve, esos meses que vienen, es también de mucho gasto, ¿verdad?, mucho, mucho turismo allá en esa región, y también, ojalá, el año, el año que viene, el 2022, ya ve, con la cuesta de enero, como le llaman, pueda surgir cambios, ¿eh?, pero esa es otra pregunta que le quería hacer a usted, ¿cuáles son sus intuiciones acerca del turismo para 2022? ¿Va a ser igual, va a subir, va a bajar en la región de Tepic? Mira, yo creo que, este, yo creo que los empresarios, y los que nos dedicamos al turismo, estamos haciendo la tarea desde principios de este año, porque también, tú debes de dar cuenta que el turismo ya cambió, el turismo ya no se ha vuelto masivo, se ha vuelto familiar, se ha vuelto pequeño, y eso te permite, este, ¿por qué?, porque la pandemia así te lo ha marcado, ¿no?, no puede haber grupos grandes, no puede haber familias grandes, no puedes, sana distancia, etc., ¿no? Entonces, creo que la ciudad y los empresarios, y la gente que tiene sus atractivos alrededor de la ciudad, o en otros municipios también súper importantes, como Tepic, podemos tener éxito, y estamos aprendiendo a vender nuestros recursos y nuestros servicios, y la gente ahora va a buscar esto, va a buscar un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar donde poderse mover, un lugar donde tener diferentes experiencias. Si tú vienes a Tepic, puedes ir un día a la playa y regresar, al otro día puedes ir a ver una laguna padrísima, y al otro día puedes ir al bosque, a la montaña, o a la noria, o a cualquier otro lugar a hacer algún tipo de actividad, de aventura, o de, este, tipo rapel, tipo sendero, bicicleta de montaña, este, entonces, bueno, ahí ya hiciste tres días, y, y a lo mejor un cuarto día, y irte de fiesta, y comer muy rico. Este, entonces, creo que Tepic tiene muy buenas expectativas, va a depender de, de los, nosotros los empresarios, si nos podemos, y nos dedicamos a vender, nuestros servicios, y nuestras experiencias, a los turistas potenciales, que hay en muchos otros lugares, hay muchos lugares, que pueden venir a visitar, este, Tepic, gente de Guadalajara, gente de Sinaloa, gente del centro, gente de, de muchos lugares, que, que gusta, este, climas, Tepic tiene un clima, envidiable, tú lo sabes, no, este, no hace ni mucho frío, ni tampoco hace mucho calor, como en el norte, que, si no hay aire acondicionado, te estás muriendo, o, si no hay calefactor, también te estás muriendo, aquí, este, con una sudaderita, este, en la tardecita, te la pones y ya la hiciste, en la mañana, te la quitas, porque hace calor, este, también eso, este, necesitamos explotar, esas, esas bendiciones, que tenemos, en la ciudad. Sí, este, no, y ahorita, que lo dice, aquí, en la zona de Oregon, ahorita está, ahorita me ve así, en playera, está a gusto el clima, la verdad, pero ya llega octubre, llega noviembre, donde hay que, hay que agarrarse una buena chamarra, pues, porque si no, este, te quedas, ¿eh? Pero se me va a ser, se me va a ser curioso, cuando regreses, si Dios quiere, a Tepic, cuando sea invierno, yo creo que voy a andar, así, sin camisa, se acostumbra uno, pues, a todo. este, definitivamente. Sí, y fíjese, profe, yo creo que, es lo que, yo también he pensado, de que Tepic, y también a Yerid, tiene que tener una identidad turística, pues, tiene que saber, qué puede ofrecer, y solamente ofrecer a ese tipo, porque si quieres tirarle a todo, no, como dicen, que mucho abarca, nada aprieta, eso, es una frase que he escuchado, y, y es razón, y Tepic, yo creo que es, es la oportunidad para que se enfoque un poquito más al, turismo, de incursión, así más, este, de aprendizaje también, como decía usted, de historia, hay mucha historia en toda la región, Tepic, Compostela, todas esas zonas, también tiene mucho, mucha historia, entonces, este, ojalá, sí, sí sé, sí me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la organización que hice, pero sí, me acuerdo que lo, lo, lo organizó, este, el profe de Tupica, ¿no?, y demás, demás personas, algo así, entonces, esa es una buena iniciativa, este, quiere preguntarle ahora ya un poquito más, a visión a futuro, en Tepic, a 2025, ¿cuál cree que sea, las perspectivas para el turismo, para bien, para mal, alguna opinión? Pues yo creo que debe de ser para bien, este, yo creo que, este, estamos empezando a trabajar, creo que hay buenas expectativas, con este nuevo gobierno que entra, te digo, bueno, hay que ser positivos, este, si bien, a lo mejor, hay quienes no están muy, muy contentos con lo que ha venido haciendo el gobierno federal, ahora nuevo, este, pero bueno, creo que hay que ser positivos, hay que trabajar, creo que, la parte, los empresarios tenemos que poner nuestra parte, eso, debe de, tenía que haber pasado desde hace mucho tiempo atrás, estamos acostumbrados a que queremos que el gobierno nos haga todo, y no, no debe de ser así, gobierno debe de cumplir con lo que le toca, pero, depende de los empresarios, depende del hotelero, depende del restaurantero, depende de la agencia de viajes, depende del guía, depende del turibús, de la gente que es dueña del turibús, depende de los que tenemos atractivos naturales y de aventura a los alrededores de la ciudad, que es lo que tenemos que hacer, trabajar, vender la ciudad de Tepic como ciudad de Tepic, con una infinidad de atractivos alrededor de la ciudad para generar actividades, y hacerle ver a la gente que venga a visitar la ciudad, es porque tiene muchas cosas que hacer, y tiene muchas cosas que visitar, y tiene un lugar que no es caro, tiene un lugar que es seguro, tiene un lugar que es ameno, que es amable, y que la gente es hospitalaria, y que la gente le gusta recibir a los visitantes, y sobre todo que es un lugar seguro, creo que eso también es importante, tenemos ya una racha de más de cuatro años, yo creo tranquilos, lejos de aquella inseguridad que vivíamos, de balaceras, y de todo ese tipo de cosas que padecimos, creo que ahorita Tepic y Nayarit es un lugar seguro, y creo que nos deben de augurar muy buenos resultados, ahora si hay chavos como tú, que ya se van a regresar de su experiencia, que andan por allá, pues también lo que buscamos es que, los chavos que andan afuera, pues también vengan a poner su granito de arena, y ayudar a la ciudad a salir adelante. Sí, es lo que yo cuando estaba estudiando allá, ya ve que uno, muchos pues cuando hacen sus prácticas, deciden salir, sí, quizá yo hice mis prácticas ahí en la sector, estuve en el centro de información y todo, quizá lo que sí hubiera hecho un poquito diferente, bueno, sí me involucré en varios eventos, eso fue el privilegio, pero sí también haberme sacado al secretario, aunque a veces es complicado acercarse, pues por el tiempo y todo, pero sí tratar de aprender con gente que ya está en las posiciones así importantes, y también aportar, pues aportar un poco de lo que uno ve a diferentes aspectos, y el turismo en Tepic, en Nayarit, yo también le tengo fe, la verdad que sí, tiene mucho, nada más que quizá la sociedad, nos falta un poquito estar preparados, pues para el turista, pues ser capacitados en el servicio, lo que mencionaba usted también de limpieza, ya ve que en la ciudad, en el centro, desgraciadamente en la noche, tiene unos aromas interesantes, que quizá debe de enfocarse también al uso de, a la separación de residuos, cosas así por el estilo, antes de, de darlo a conocer, pues, y sí, el marketing también, el marketing como Tepic y como Nayarit es clave, y eso es lo que más o menos me gusta a mí también, me gusta enfocarme a eso del marketing, y entonces ir platicando también, quería hacerle una última pregunta, profe, ya para finalizar la plática, me gustaría que fuera más, hacer otra plática después, con el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta, qué consejos, qué tres consejos le pudiera decir, a aquel estudiante, que apenas inicia su carrera en turismo, ya ve que el turismo, tiene, tiene, no sé si todavía la tiene, o tenía, la mala fama de que, entrabas, el primer semestre, y ya el segundo, o el tercero, te cambiaba de carrera, porque no querías perder, esos estudios, pero realmente, yo veo que el turismo, es más allá de, de ser mesero, de ser capitán de mesero, o sea, este, cámara de, cómo se dice, de llaves, perdón, cámara, cómo se le dice, ama de llaves, ama de llaves, perdón, esos troles, son importantes, cómo no son importantes, pero cuando estudias turismo, eso es lo que yo vi, te expande, pues, la mente allá, a desarrollar proyectos, a intentar, a exponer a tu, a tu, a tu ciudad, pues, ante el mundo, ante el mercado turístico, entonces, ¿cuál, cuál cree que usted, usted sean los tres consejos, que le daría a ese estudiante, el primer semestre? Mira, este, híjoles, está buena la pregunta, fíjate que, creo que, creo que, he tenido la oportunidad, de dar algunas, clases, no son específicamente, de turismo, es una optativa, es una, es una clase, que puede tomar, cualquier chavo, ahí en la universidad, y la optativa, lo que yo trato, de, de enseñarle a los chavos, es, cómo generar, su, su idea de negocio, cómo generar, un emprendimiento, o, un proyecto, etcétera, ¿no? Y yo hago, algunos ejercicios, que creo que ellos, creo que, que todo joven, debe de hacer, en la, en el bachillerato, en la preparatoria, y, para eso, tienes, tres años, en la preparatoria, son tres puntos, o, serían tres consejos, que tú puedes hacer, en preparatoria, para saber bien, qué es lo que quieres, ¿no? Primero, conocerte tú, como persona, este, en algún momento, creo que lo platicé yo contigo, que te vieras tú, que, Felipe, o yo, Arié, qué soy, como un análisis, foda, ¿no? O sea, qué soy yo, ¿no? Qué, qué fortalezas, qué debilidades, qué aptitudes, o sea, quién soy yo, y después, qué te gusta, qué realmente te gusta hacer, pero, eso es importante, qué te gusta hacer, o qué quisieras hacer, y el tercer punto, tercer año es, en donde realmente, te des cuenta, para qué eres bueno, bueno, o sea, qué eres, qué eres bueno haciendo, eres bueno haciendo números, eres bueno administrando, eres bueno pensando, eres bueno escribiendo, eres bueno soñando, porque también, también hay que ser bueno, para soñar, entonces, creo que si esa parte, lo ves en la preparatoria, vas a saber específicamente, muy bien, qué vas a querer ser, porque vas a saber, quién eres tú, vas a saber, qué te gusta, y vas a saber, para qué eres bueno, entonces, ahí vas a poder elegir, una carrera, que realmente, valga la pena, y que no, al primer semestre, al segundo semestre, o cuando termines la carrera, porque me ha pasado, con chavos, que, me dicen, oiga maestro, yo estudié, yo soy abogado, pero, me gusta cocinar, quiero ser chef, bueno, entonces, porque estudiaste, para ser abogado, pues es que me gustaba, pero, pues al final, le gustaba, pero no es bueno, para eso, o sea, no, no, al final, Felipe, creo que, o todos los jóvenes, deben de pensar, que deben, que su trabajo, debe divertirlos, debe llenarlos, independientemente, de que sea el turismo, el que sea, el que sea dentista, debe divertirse, con la boca de los demás, este, porque, va a ser su chamba, toda la vida, no, y el doctor, creo que debe divertirse, no, 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 no que se divierta con los pacientes, pero debe de llenarle, ver a los pacientes, debe, debe de llenarle, este, tratar de curarlos, este, incentivarlo, no, el turismo, creo que es lo mismo, el turismo, tú dijiste ahorita, ama de llaves, botones, mesero, tienes muchos lugares, donde trabajar, como licenciado en turismo, y creo que algo bien importante, es que debes de conocer, la mayoría de las ramas, para, y, y lo mejor Felipe, creo que, yo tuve la oportunidad de, creo que he hecho todo, he, he sido hasta garrotero, garrotero es el que se queda, al final, en los hoteles grandes, a la bar, cocina, a la bar, restaurante, y sales a las 3, 4 de la mañana, y cuando tú ya vas saliendo, ya vienen los demás, ensuciarte todo otra vez, este, porque aprendes realmente, a valorar el trabajo, de todo el mundo, aprendes a valorar el trabajo, del ama de llaves, de la que barre, de la que trapea, de la que lava los trastes, de la que está en recepción, parada, más de 8 horas, siempre feliz, y con una sonrisa, a lo mejor la mujer, tiene miles de problemas, en su casa, pero te da la cara, de alegría, y de felicidad, y cuando tú la ves, y llegas al hotel, dices, ay, qué gusto verla, señorita, este, digo, el ser, el ser turistólogo, este, y llegar a, llegar a generar proyectos, como lo mejor quieres, pues, debes de conocer, qué es el turismo, y qué, qué conlleva, qué conllevaría, generar un proyecto, a cualquier nivel, puede ser en un pueblito, porque puedes decir, por ejemplo, la montaña, está en un, en un ejido, pero también tienes que ver, las expectativas, de la gente del pueblo, porque al final, creo que, este, lo que hacemos ahí, es generarle trabajo, a la gente del pueblo, y la gente del pueblo, de repente, está feliz, porque tiene un dinerito extra, entonces, creo que tus tres puntos, o tus tres consejos, podrían, este, verse, en que, bueno, el turismo, te debe de gustar, el espíritu, tienes que tener espíritu de servicio, no servilismo, espíritu de servicio, debes de ser alguien, abierto a conocer, todo, todas las cosas, del mundo, porque el turista, el turistólogo, debe de conocer, este, si a mí me pregunta, llega, yo me encuentro, un americano, un canadiense, o cualquier persona, en la suite, y a mí me preguntan, por un doctor, por una farmacia, porque la gente, tiene esas necesidades, no, este, o por una tienda, o por una fonda, o lo que sea, debes de tener la idea, de dónde está, y dónde, qué hay, y cómo conoces eso, pues, platicando con la gente, y creo que es algo, que tú lo tienes, tú platicas con todo el mundo, Felipe, eso es muy bueno, y conoces mucha gente, y la otra es, eh, tener ética y responsabilidad, ser una persona siempre responsable, ser una persona ética, porque, porque ética, y porque es responsable, porque vendes experiencias, y tu experiencia debe de ser, este, maravillosa, no debes de mentir, no debes de engañar al turista, el turista debe de llevarse una experiencia, este, única, en el lugar que visita, entonces, el que se dedica al turismo, debe de, debe de, de estar siempre, pensando en eso, ¿no? este, y la experiencia en el turismo, te la llevas en todos lados, te la llevas comiéndote un aguachile, y poniéndote la enchilada de tu vida a lo mejor, pero que la experiencia sea vívida, y sea padre, y decir, fui a Tepic, y me comí el mejor pescado zarandeado, que pueda haber en el mundo, este, esos son los tipos de experiencias, ¿no? fui a Tepic, y me recibieron en todos lados bien, hasta el taxista buena onda, no me robaron, me cobró bien, este, en el hotel, bien buena onda, este, eso, esa es, esa es la experiencia que debemos de vender, los que nos dedicamos al turismo, ¿no? y, y pensar, y contagiar a cuanta más gente sea necesaria, para que, nos ayude a vender esa experiencia, creo que eso es, es importante, y ahorita me acordé del, del consejo este, se llama COMET, COMET es el consejo metropolitano turístico de Tepic, es un consejo que se ha formado, y, está, me invitaron a formar parte de él, no estoy muy involucrado ahí, pero, pero creo que vamos bien, y va bien, eso es, no, y si, ese proyecto está, está, se ve con potencial, ¿no? la verdad que sí, porque es, creo que son de los primeros, ¿eh? lo que mencionaba usted, casi no hay, no hay, pero sí, el consejo, el consejo vale la pena, es de gente comprometida, es de gente muy trabajadora, es de gente que le está, apostando al turismo, y hay de todo, ¿eh? hay hoteleros, hay restauranteros, están las emprendedoras, este, pernamú de, del turibús, este, de Corinca, está Tutu, este, hay muchos, hay mucha gente, este, comprometida, este, hay chefs, está Londra, la chef a Londra, está la sommelier, este, de Emiliano, este, la, la presidenta ahorita es la, es Vivi, Vivi Vargas, la, la dueña y gerenta de, del hotel Sierra de Álica, este, es un grupo muy chido, es un grupo que está trabajando en pro del turismo, de la ciudad, y creo que, les, les auguro muy, muchas cosas positivas, porque creo que estamos teniendo en cuenta que, los empresarios somos, somos los que debemos de empezar a poner, este, el ejemplo a los gobernantes, no al revés. Sí, es cierto, es, es un buen punto, porque a veces, como dice usted, incluso yo creo que lo se ve, en, bueno, yo lo vi en la carrera, de turismo, este, solamente aprendemos lo que nos dicen, pues, en las aulas, y ya, nos quedamos ahí, y quizá, quizá, esos consejos que dice usted, son, la verdad, los aprecio, porque sí, para el turismo, tienes que ser, muy, como se dice, platicador, y curioso, más que nada, curiosidad, y este, ojalá que más personas, no sé cómo esté ahorita, la UAT, en respecto a eso, imagino que usted, si ha estado al tanto, de quienes entran, si hay más potencial, o no, pero realmente espero, que esa carrera, de turismo, crezca, pues, la verdad, este, verdad, no sé, la verdad, este, ando haciendo muchas otras cosas, ahí en la UAT, no estoy muy enterado de ahí, sigo haciendo estudios, para la asociación de hoteles, y moteles de Tepic, este, pero bueno, Felipe, este, no hay que perder, este, las ganas, este, y seguir pensando, siempre positivo, la verdad que sí, este, profe Daría, muchísimas gracias, para cualquiera, que esté interesado más, en conocer, de lo que usted hace, dice que su compañía, es la, la, internet, ¿cómo se llama? No, Integra, se llama Integra, Integra, ok, algún otro proyecto, que, que quisiera usted compartir, aparte de, mira, ahorita, estoy trabajando en la montaña, estoy trabajando en Aguamilpa, en Coras Lodge, que es pesca deportiva, es algo totalmente diferente, creo que ahí no, no me acompañaste, no hubo el tiempo de que me acompañaras, este, eso también está muy padre, para Potrero, ¿no? Potrero de la Palmita, no, no, es en la presa, es una presa, es pesca, es pesca deportiva, ahí mismo, y, y bueno, traigo algunos otros proyectos, y algunas otras asesorías, y, pues seguimos trabajando, en el área de la, de la One, donde, donde nos ayudaste, en alguna ocasión, a hacer un estudio, entonces, este, pues andamos activos, ahorita, pues con la pandemia, en línea, mira, este, usando la tecnología, este, y, y, y vendiendo por medio de, de la tecnología también, ¿no? Así es, profe, y ojalá, este, la tecnología se use para bien, como todo, pero ya depende de uno, pues también, a profe, profe Ariel, muchísimas gracias por su tiempo, este, si te haya gustado este programa, no olvides de seguir al, a profesor Ariel, tiene muy buenas ideas, también, mensaje, o, investigar un poco más, de lo que hace en la One, y agradezco también a ti, tu tiempo, por, por ver este programa, y nos vemos, en la siguiente.